Yo nací en Acapulco, muy cerquitita del mar Si sobre la arena y debajo de un palmar Soy costeño señores, yo no lo puedo negar Mi centro es guerrerense, mi alma es noble ni que el lugar Por eso voy a invitarlo a que venga a pasear A conocer las bellezas de mi puerta tropical Por eso voy a invitarlo a que venga a pasear A conocer las bellezas de mi puerta tropical Y vamos a Acapulco, nos invita el Playa Azul Que también es Playa En Playa de Papagayo una morenita yo me encontré Estaba muy bonita que luego de ella me enamoré Soy el murmullo del viento que trae la brisa del ancho mar Que precioso es mi Acapulco y sus dos costas que a todo lo dan Por eso voy a invitarlo a que venga a pasear A conocer las bellezas de mi puerta tropical Por eso voy a invitarlo a que venga a pasear A conocer las bellezas de mi puerta tropical En Playa de Papagayo una morenita yo me encontré Porque estaba muy bonita que luego de ella me enamoré Si oye el murmullo del viento que trae la brisa del ancho mar Que precioso es mi Acapulco y sus dos costas que a todo lo dan Por eso voy a invitarlo a que venga a pasear A conocer las bellezas de mi puerta tropical Por eso voy a invitarlo a que venga a pasear Por eso voy a invitarlo a que venga a pasear A conocer las bellezas de mi puerta tropical Por eso voy a invitarlo a que venga a pasear